Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hacer tazas decorativas para el día de San Valentín. Vamos a retomar lo que es nuestra superficie de lo que es la parte de arriba de nuestra taza para así colocar un trozo de papel china. Hacemos las circunferencias basándonos en la parte de arriba de lo que es nuestra taza para así tomar la forma y así con ayuda de un compás hacer la forma de un círculo. ¿Cómo logramos el trazo? Bueno, abarcamos de lo que es el centro de nuestra taza hasta la superficie un poco más de menos de un centímetro para así abarcar un poquito para que esté al momento de poner el pegamento. Este lo podemos colocar y se nos facilite el pegado. A continuación recortamos los círculos y colocamos cuidadosamente en la parte de la orilla de nuestra taza pegamento diluido con un poquito de agua para que así el papel se adhiera mejor a la taza y colocamos en toda la orilla de nuestra superficie de nuestra taza. Agarramos un poquito y cuidadosamente lo vamos colocando. Tomamos nuestro círculo de papel china y lo colocamos perfectamente en nuestra parte superior haciendo pequeñas presiones alrededor para que así el papel se adhiera a la taza. Se necesita un poco de tiempo y paciencia. Y seguimos colocando un poco pegamento en las orillas, ya pegado el papel en la taza. Y listo, ya quedó nuestra primera taza. Ahora para nuestro siguiente modelo de taza se aplicará la misma técnica para hacer las circunferencias con el papel china, en este caso es color verde, que haga tono y juego con nuestras tazas que tiene tres colores diferentes, bueno cuatro colores. Presionamos el centro y giramos. Ahora igual recortamos nuestros círculos y lo que vamos a hacer es adherir pegamento en las orillas. Se tiene que tener un poquito de paciencia y tiempo para hacer este paso. Muchas gracias por suscribirte al canal y darle like a mi vídeo. Igual aplicamos nuestro pequeño círculo en la parte de arriba de nuestra taza y empezamos a colocar y realizar pequeñas presiones. Y solita va sujetándose alrededor. Al secar nuestro papel china de la superficie, lo que procede es colocar las pegatinas que nos pueden servir para poder ornamentar. Para poder ornamentar nuestra taza de una manera que sea decorada para el día de San Valentín. En este caso yo puse un lindo gatito. Tiene que concordar con los colores que lleva nuestra taza. Fijemos muy bien lo que es nuestra pegatina. Y así es como quedan nuestras tazas decoradas. Esta es una manera de solucionar el si no encontramos tazas de la temporada de San Valentín. Aquí realizamos unas en color rosa y unas en color azul. Aquí lo que procede es ponerlas en una bolsa de celofán que quede de una manera presentable, ya que en el momento de poner los dulces es lo que nos va a favorecer el que hayamos puesto el papel china. En este caso yo implementé los chocolates que tienen relleno de cereza. Yo puse tres en la parte de arriba. Colocamos de una manera que queden acostados. Y los cerramos con ayuda de un diurex. Cerramos nuestra boca. Y le ponemos una ligera barrera para que estas lleguen... Bueno, tiendan una presión hacia los chocolates y estos no se muevan y no se deformen nuestra taza. Como tal. Nuestro arreglo. Aquí colocamos el moño de su preferencia. Yo elegí este tono rojo brillante. Ustedes pueden optar por el color que ustedes deseen. Y solo lo vamos a amarrar de la parte trasera de nuestra taza. Y hacemos un pequeño moño. Y eso es todo. ¡Suscríbete! 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 poder amarrar el moño a la taza y eso es todo espero les haya gustado y compartan mi video y suscríbanse al canal muchas gracias y así es como queda nuestra taza estilo stitch y aquí hay uno estilo con perritos aquí les dejo algunos ejemplos gracias y nos vemos en un nuevo video chau 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 chau